No puedo yo ocultar lo que siento Ella no lo sabe y no lo entiendo Ya no sé qué hacer, no me quiere creer Y ella no puede ver si supiera lo que siento yo por ella Lo que siente mi corazón Me consume toda mi vida Mi vida no puede comenzar Ya no lo puedo soportar Ya no lo puedo soportar No lo puedo soportar